Nosotros estamos estableciendo, en un comienzo quisimos hacer solamente una... pasarle la cuchilla, porque se quejaba bastante gente de que no podían vivir todos los días con la polvareda ocasionada por la misma carretera. Quisimos hacerle como una ayuda de ponerle no... una grava especial, ¿no? Nos está quedando todavía una parte que es parte de una obra que nosotros también que estamos realizando ahí en agua y desagüe, hasta la querencia, vamos a terminarla y después le vamos probablemente a poner una capa de asfalto, hasta la zona de la querencia y el recapeo que queda en la que hicimos hace 4 años, 5 años, pero en el resto sí vamos a dejarlo con esta grava hasta el inicio de la carretera en el desvío. ¿Habrá intervención del sector privado? Nosotros hemos querido y estamos estableciendo unas comunicaciones también con la empresa privada para que nos apoye, porque no solamente es con el gobierno municipal, porque esto es una tarea municipal, sin embargo nosotros al habernos predispuesto en ayudarles, hemos querido que tanto la alcaldesa ya tiene conocimiento de lo que vamos a hacer, o nos falta establecer un convenio, ya firmarlo, también con la empresa privada que nos va a apoyar. ¿Esa privada sería? Me estoy refiriendo a la PINA, que en el fondo ellos ya nos quieren apoyar. ¿Usted me habla de Río Seco? Sí, sí, en el Río Seco.